Buenas tardes queridos amigos, gracias por conectarse nuevamente con la nueva realidad o como a mí me gusta decirle la nueva realidad, que siempre les recuerdo que ha venido a cambiar muchísimas cosas, nuestro estilo de vida, nos vemos forzados a movernos porque muchas cosas de las que antes hacíamos y las que antes vivíamos antes de marzo de 2020 en este momento no las hacemos, las tenemos que hacer de manera diferente y uno de los ámbitos que se ha visto, no voy a decir golpeado, pero que se ha visto inmerso dentro de este cambio de rutinas, de estructuras, es la educación, no es un secreto todos sabemos que en los últimos meses hemos tenido que adaptarnos rápidamente a un modelo educativo novedoso y para algunos quizás difícil y por diferente cuesta un poquito de aceptar porque obviamente los cambios se siguen dando a una velocidad increíble que escapan a nuestra predicción y a nuestra capacidad de asunto. Sin embargo y a pesar de todos estos cambios que vienen ya sucediéndose antes de la pandemia pero que se han acelerado en esta crisis sanitaria, la educación se ha mantenido dentro de todo resguardada de los vientos, de las nuevas tecnologías, de los avances tecnológicos, de las nuevas plataformas y bueno, decimos que gracias a Dios pero creo que no vamos a poderlo evitar a pesar de todos estos cambios que estamos viviendo, la mayoría de los profesores, maestros y expertos pedagógicos pues siguen apostando y siguen educando de la misma manera que décadas atrás. Pero esta crisis del COVID-19 puso al sistema educativo escuelas, universidades, centros de educación profesores, maestros, alumnos, familias, la administración pública, los empleadores o sea, a todo lo que rodea al ecosistema educativo lo puso patas arriba y porque estábamos en una situación excepcional y cargada de mucha incertidumbre que aparenta no tener fin. Entonces, con el inicio de la pandemia en el mes de marzo y ante la necesidad de salvar el año educativo pues la red se convirtió en un auténtico bazar de herramientas, recursos, plataformas de aprendizaje, experiencias, nuevas experiencias educativas y de aprendizaje en línea. Maravilloso. Salvamos el año escolar. Nos adaptamos rápidamente a lo que había dada la circunstancia. Terminó el año escolar, empezamos un nuevo año. Pero todos los expertos educativos, maestros y profesores tienen la vista puesta más allá. Estamos en una segunda ola que tampoco ha permitido volver al sistema que hemos estado utilizando siempre para educar a nuestros niños en las escuelas y a los muchachos en las universidades. Ahora, pues con las medidas impuestas por la norma sanitaria para la emergencia, las normas sanitarias que cumplir para afrontar esta emergencia, pues el foco de los expertos en educación se encuentra en cómo adaptar las instituciones educativas a las normativas impuestas por esta emergencia sanitaria. Y han llegado al momento en que hay que repensar los modelos formativos para adaptarlos a un escenario social y tecnológico diferente al actual. Y además, plantearse mirar más allá del fin de esta pandemia. Esperamos que a lo largo del año que viene. Entonces, resulta obvio que algunas de las tendencias de aprendizaje que se venían ya implementando desde hace uno o dos años atrás y que incluso a principios de este año escolar 2020 ya no van a poder ser, se van a quedar obsoletas. Y en cambio, habrá que ver y potenciar otros modelos educativos que serán otras prácticas educativas que serán la base para nuevos modelos y prácticas educativas. Encontré, como siempre me gusta investigar, encontré en internet un artículo muy bien estructurado y muy como buena base que habla sobre las nuevas tendencias educativas que son el resultado de un análisis, tanto de profesores, maestros y expertos pedagógicos, de un estudio hecho antes de la pandemia y que volvieron a sacarlo ahora después de la pandemia para volver a repasar esas siete tendencias y pensar y ver cuáles son las que pueden, digamos, coger fuerza hacia el futuro y otras las que no van a poder avanzar y pueden perder relevancia. Son siete, yo hoy les voy a traer dos para que la semana que viene podamos hablar, seguir hablando bien durante dos programas de estas siete nuevas tendencias. La primera, la informalización del aprendizaje. Es obvio, ahora ya no es asistir a un centro educativo, asistir a una universidad, o sea, asistir presencialmente al modelo educativo que hemos venido manejando hasta antes de la pandemia, ya no es, ya no va a ser. Ya con esto que pasó, ya no va a ser. Y hay que tenerlo así, mirando al futuro. Porque con estas tecnologías y con esta pandemia y con este quedarse en casa, ha habido un incremento del aprendizaje informal potenciado por la red. Y esto está profundamente relacionado con el llamado aprendizaje que uno realiza a lo ancho de la vida. Y este aprendizaje se refiere a la interconexión de aprendizajes adquiridos en diferentes ámbitos, el profesional, el académico, el social, el lúdico, etc. ¿Por qué? Porque esto va a traer nuevas formas de crear y de distribuir el conocimiento diferentes a lo que hemos venido usando en el aprendizaje formal. Estas nuevas formas de distribuir el conocimiento van a penetrar en la actividad formativa de los entornos académicos. Lo que les estoy diciendo. Como estamos adquiriendo mucho conocimiento a través de las redes y mucho conocimiento informal de diferentes redes, de diferentes campos, pues eso va a enriquecer obviamente la actividad formal, pero también la va a hacer que tenga una tendencia a la informalidad. Entonces, pues la forma de distribuir los conocimientos va a cambiar. Luego la educación permanente. La actividad formativa a lo largo de todo el ciclo de vida de una persona. Esa es la educación permanente. La actividad formativa a lo largo de todo el ciclo de vida de la persona. Antes nos veíamos limitados. Tengo que ir a la universidad. Tengo que hacer el máster. Tengo que... Ahora no, porque esto tiene lugar tanto en entornos formales como en entornos informales de la educación y en diferentes contextos. Vuelvo, repito. Laboral, académico, doméstico, etc. Y esto es la capacidad de las personas de diseñar su trayectoria formativa y educativa a lo largo de la vida y disponer de habilidades superiores para aprender en contextos digitales que se consideran un aspecto fundamental. Estas son dos nuevas tendencias que habrá que poner en estudio y que se están mirando. En los siguientes programas yo les voy a hablar de las tendencias restantes y de lo que concluye este estudio. Pero vayan pensando qué es lo que vamos a hacer para el nuevo año educativo. Cómo se perfilan las cosas. Porque es obvio que la estructura formal de la educación como la conocemos hasta ahora está siendo influenciada por esta pandemia, por las normas de seguridad e higiene y por la digitalización. Y por lo tanto va a tener que hacer algunos cambios. Esta es la nueva normalidad. Aquí les traigo tips, información que les puede ayudar a transitar, a abrir el abanico de posibilidades ante esta nueva realidad que ha venido para quedarse. Porque nos va a cambiar muchísimas cosas en la vida. Soy Irene Gutiérrez. Gracias por estar aquí. Ya ustedes saben, como siempre les recuerdo, conéctense a nuestras redes sociales y más televisión y más información en Twitter, Facebook e Instagram y a este canal de YouTube donde siempre estamos colocando contenido innovador y donde pueden ver todo el contenido que se perdieron de ver nuestra tele. Así es que muchísimas gracias por suscribirse y los espero el domingo que viene.